Ya no estás más a mi lado corazón Y en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte ¿Por qué Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Y en tus besos yo encontraba Y en tus besos yo encontraba El amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender por el bien y por el mal Que le dio luz a mi vida Abagándola después, ay que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor Gracias por ver el video